hola qué tal bienvenidos a otra nueva vídeo receta hoy vamos a hacer miguelitos con crema pastelera para ello vamos a necesitar una receta de crema pastelera ahora veremos cómo se hace dos láminas de hojarder cuadradas o rectangulares un huevo tamaño l un par de cucharaditas de agua un par de cucharaditas de miel y azúcar glass para decorar lo primero que vamos a hacer será la crema pastelera para que vaya enfriando para ello vamos a necesitar 500 mililitros de leche entera semidesnatada 50 gramos de mantequilla sin sal la corteza de medio limón un paro de canela en rama un huevo tamaño l 115 gramos de azúcar normal y 50 gramos de harina de maíz o maicena para que no nos queden grumos en la crema pastelera vamos a mezclar primero el azúcar y el huevo y reservamos por otro lado mezclamos un poco de leche con la maicena y reservamos ahora en un cazo vamos a derretir la mantequilla ahora añadimos la leche la canela en rama y la corteza de limón esperamos hasta que esté a punto de hervir bajamos el fuego a medio bajo y añadimos la mezcla de huevo y azúcar movemos para que no se nos pegue y añadimos la mezcla de leche y maicena seguimos moviendo hasta que obtengamos una crema espesa y homogénea retiramos la canela en rama y la corteza de limón y dejamos que enfríe en otro recipiente más amplio y tapado con papel film tocando la superficie para que no nos forme costra vamos a cortar las láminas de hojaldre por la mitad y después otra vez por la mitad giramos y hacemos lo mismo nos tienen que quedar 16 trocitos con un poco de agua pegamos dos trocitos juntos y les hacemos estos cortes en todas las esquinas batimos un huevo y los pintamos antes de llevarlo al horno precalentado a 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador por 10 minutos ponemos la crema pastelera en una manga pastelera y cuando enfríen los cortamos por la mitad y lo rellenamos con la crema pastelera ahora mezclamos la miel con un chorrito de agua y pintamos la superficie de los miguelitos por último espolvoreamos azúcar glass por encima y listo unos pastelitos super deliciosos y muy adictivos espero les guste y se animen a hacerlo